Música 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso es una semana a todos, hijas! ¡Nos vemos en el mundo! ¡Seguimos! ¡Sufrir! 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 ¡Venga, tú! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar muy felices! ¡Qué duro ahora! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Sufrir! ¡Sufrir! ¡Suscríbete! 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 10 segundos ¡Ganamos, chicas! ¡Nos vamos en 5, 4, 10, 2, 1! ¡Ganamos! ¡Adelante! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Bienvenido a los secretarios que estamos haciendo los chicos! ¡Venga, caballos, caballos! ¡Bienvenido a los deportistas, chicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.